Hola amigos, soy Juan Pablo de OneKicks Music y hoy les traigo una sorpresa. ¡Vamos allá! ¿Estás triste? Bueno, tranquilo, no. Yo tengo la solución para eso. Cantemos canciones de Bad Bunny. ¿Bad Bunny? ¡Vamos allá! Yeah, yeah, todavía yo te quiero, pero sé que es un error, porque ya tú no me quieres, y sin ti me va mejor. Y si veo a tu mamá, yo le pregunto por ti, a ver si ya tienes a alguien, alguien que te haga feliz. Yo aquí estoy arrebatado. Pensando en todas las veces que tuve pa' ti, pensando en todas las veces que tuve pa' ti, pa' ti, pa' ti. Mami, si quieres nos quedamos como pana, entre estos malas decisiones, yo no fui una mala, vuelve. Si a la felicidad le tienes ganas a ella, son el cabello negro y yo soy la cana, es que tú no cambias. Si tienes frío, te pones mi suerte, el champián. Cuando te sientas sola, tú me llamas, a pasar un rato en mi cama. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llego tu tiburón. Yo quiero perrearte, eres un bombón. Que bien te quede ese pantalón. Yo quiero perrearte y perrearte y perrearte. Yo quiero perrearte, eres un bombón. Yo quiero perrearte y perrearte y perrearte. Yo quiero perrearte, eres mi bombón. Que ningún baboso se la pegue, la disco se prende cuando ella llegue. Al hombre lo tiene de hobby, un alma que da como Nairobi. Si tú la ves bebiendo de la botella, los nenas y las nenas quieren con ella. Tienes más de 20, me enseñó la cédula. Eh, del amor es una inclédula. Ella es pereja sola. Sola, ey, 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 ey. Ella es pereja sola. Ella es pereja sola, ella es pereja sola, ey. Ella es pereja sola, ey, ey, ey. Ella es pereja sola, ella es pereja sola, ella es pereja sola. Bueno, amigos, si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y compártanlo con todos sus amigos. Y, por cierto, síganme todas mis redes sociales y sobre todo en TikTok. Y adivinen qué, se viene mi nuevo canal de juegos. Y, por último, la cereza del pastel. ¡Se viene mi nuevo album musical!